Más información www.mesmerism.info Hola. Mira, soy de la policía. Mi nombre es Paco. No, no me gusta ese nombre. Tú a partir de donde eres Luis. Me gusta Luis el nombre. ¿Qué cojones quieres? A ver. Nos han llamado de la refinería porque se ha producido un altercado. Se han escuchado gritos. ¿Me puedes decir qué pasa, por favor? Y no me traigas a la policía ni nadie porque mato todo el mundo, ¿eh? Mira, ahí está. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Me has pido la policía aquí. Que no se me van a ver que la otra. Óyeme. Tranquilo. Tranquilo. Dejala salir. ¿Qué pasa aquí? ¡Por favor! Déjala salir, déjala salir Déjala salir, déjala salir Déjala salir el perro, que ya me han dicho que se me hable con él ¡Por favor! Esto lo vamos a hacer un perro de caída ¿Y qué pasa? ¿Lo no haces caso o qué? ¡Por favor! 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 Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com